Soy salvado porque me siento orgulloso de mi forma que porto, de las insignias que me honran y de la bandera que guardo. Soy salvado porque me encuentro sujeto a lazos indisolibles de fraternal hermandad con todos mis camaradas. Soy salvado porque estando en el activo mi vida es el país, mi familia es el ejército y mi hogar es el cuartel.